Los estudiantes del grado décimo y once del Colegio José Prudencio Padilla K se destacan nuevamente por su trabajo investigativo y por su compromiso en los talleres del área electrónica de la institución. En la institución desde el año 2012 hemos venido desarrollando un proyecto que inicia en grado décimo con la conformación de los semilleros de investigación. La institución pertenece a la Red Colsi y hemos venido participando a nivel municipal, departamental, nacional e internacional presentando los proyectos que los chicos lideran y que cristalizan en grado undécimo para su respectivo grado. Estos jóvenes por medio de su creatividad y de herramientas brindadas por el docente Álvaro Acosta del taller de electrónica han aprovechado para innovar en herramientas que benefician a la comunidad. La aplicación es Safe City, que es una aplicación de seguridad, es una app de seguridad ciudadana que les permite a los ciudadanos avisar a la seguridad si hay robos, accidentes o cualquier tipo de seguridad en Barranca Bermeja. Cabe resaltar que durante 16 años los estudiantes de estos grados de la institución educativa han realizado trabajos que, como lo dice su eslogan, buscan construir investigación para el futuro. Fue investigar sobre, se nos ocurrió una idea sobre una inseguridad porque a uno de nuestros compañeros le habían robado, a un familiar le habían robado, le habían hurtado. Entonces se nos ocurrió una idea para una aplicación sobre la seguridad aquí en Barranca Bermeja. Estos jóvenes seguirán buscando por medio del semillero de investigación resaltar el trabajo que han venido realizando con herramientas tecnológicas en la ciudad, otras partes del país y del mundo.